¡Suscríbete al canal! 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 a ver cómo queda soy capaz de usar trucos para arreglar esto imperio alemán comunista alemania de suecia esto es capaz de usar la consola de trucos porque no me gusta cómo ha quedado y además que yo he hecho todo este peso de guerra por mucho que lo nieguen y esto ni sé por qué lo tienen a ver sent o un buen es para no esp a ver espera debug debug spr vale supongo que sea spanish republic spanish republic esto me lo voy a anexionar que es her 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 esto también d01 esto también que yo acepto el tema de de ucrania pero el resto y ya de regalo no sé si hacer estos dos por ir rápido lo voy a hacer pero más por es que no sé estaría bien hacerlo de cabeza pero bueno si voy a aprovechar vale permitidme simplemente salen en estos dos simplemente por aprovechar le doy sin querer al este pero nada, es por aprovechar si total lo iba a hacer de todas maneras pero es por estar ya bueno, y quitar el modo de bug claro ya está listo aún no están listos a ver qué tenemos pasando de esto hostia tú, guerra guerra tocha, si ocurre nada, esto no va a morir horriblemente ok 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 a ver qué termina pasando ok 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 el que se me quiero fijar es en este que va bien hay que ataquemos con todo no 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 Han perdido muchos apoyos. Política exterior agresiva. Madre mía. Política exterior agresiva. 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 no me sale lo de virrinatos y eso que le vi a todo a ver en que termina esto atención sí señor puf es que estoy mirando y a lo mejor lo ideal viendo que no es tanto territorio sería uno, dos, tres, cuatro frente a uno dos, tres, cuatro, cinco bueno, está igual realmente bueno, está igual ¡Gracias! 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 A ver que necesitamos matinas primas ¡Gracias! 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 A ver A ver que tal nos sale ¡Listo, señor! ¡Fírme! ¡Listo! ¡Sí, señor! ¡Atención! Ah, sí. Vamos a reventarle bien. Aunque bueno, hay otro que debería dejarme, quizás aquí, y es este. Vamos a reventarle. 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 ¡Listo! ¡Sí, señor! Vamos a reventarle. Vamos a reventarle. Cabrón, es como lo habéis hecho. Vamos a reventarle. 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 vamos a hacerlo justo vamos a hacer un poco de roleplay viendo la situación yo haría esto para que fuera justo como que se rinden creo que sería lo justo como que hay una nesión por parte de ellos y así un poco justificamos esto estos hechos como de se rinden y de aquí vamos a irnos a la unión soviética que me parece feo me parece feo pero bueno no hay mucho que le pueda hacer listo 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 sí señor listo 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 Vale, ahí recobramos los terrenos de Argentina El Unión se dedica a aclarar a los Estados Unidos Entonces se pondrá en mi parte más o menos ¡Sí, señor! Ah, vale, que no le quité el modo de bug Ahora sí Fuera Y ahora estos aquí Ahora que haré aquí un frente Vale Joder Qué mal es esto ¡Sí, señor! Listo Sí, señor ¡Sí, señor! Lo voy a dejar por aquí Pero porque estoy muy cansado Siendo sinceros Mañana seguiré a ver qué tal me sale Pero si lo conseguimos Me hanes una Rusia Así que a ver qué tal Cuidados, chavales Y nos vemos en el próximo vídeo ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias.